Compia Viena, con la obra de Natalia Cávez de Alemania, que nos propone una imagen de simbolismo que abraza a personas, líneas y colores. Luego, la obra de Olga Chávez de Argentina, que nos propone el mundo surrealista, con su personaje que recorre. Aquí estamos con Alicia Moriné, de Argentina, que nos invita a una composición de cuerpos de un espacio donde domina la profundidad y el color. Aquí está la obra de Silvia Berrade, con su idea natural de naturaleza, que nos lleva luego a una abstracción con múltiples colores y simplicidad. Aquí estamos con Mijaila Mandiceto, de Alemania, que propone un mundo surrealista con ideas de naturaleza, pero que se transforman en seres orgánicos y que lo traduce aquí en una imagen de transparencia monocroma. Aquí seguimos con la simbología de Josefina Augusto de Argentina, símbolos mayas que presentan su obra. Aquí también estamos con Mijaila Mandiceto, de Argentina, que propone planos de color, incluyéndonos en un mundo de búsqueda de color y naturaleza. Y el subreligio de Constanta Gretu de Romagna, que aparece también en un mundo surrealista. Aquí seguimos con la obra de Alina Bresal de Romagna, La naturaleza y el caballo. Aquí tenemos una idea de color muy intenso. Luego, seguimos con la obra de Erika Fugil de Argentina, que nos invita a un momento singular del amor, quizás, o de los cuerpos, buscando el color y una búsqueda personal. Aquí está Regina Monson, con esos retratos tan sugerentes y espontáneos, con una hermana realista que nos propone un pensamiento. También su límite de Uruguay tiene la imagen de un retrato colorido sugerente, llegando a la obra de María José Grande, que tiene una reminiscencia, quizás, en un punto o un simbolismo, que nos llevan a una reminiscencia de artistas austríocos también, con el color como punto de conexión. Aquí tenemos a Tamara Borchowski Urbán, de Polonia, que nos brinda su naturaleza y su estado del color profundo. La obra de Gabriela Simil, nuestra amiga, un mundo surreal de colores y naturaleza. Imán Hussein nos propone un mundo del color del mar, esos azules profundos y variados. Y aquí nos encontramos con nuestra tista invitada de Argentina, Mónica Caputo, que es una gran profesional ganadora de múltiples premios, pero fundamentalmente es la madrina en nuestro espacio, y nos acompaña con su calidad de obra.